Oración de la noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz el hombre que honra al Señor y se complace en sus mandatos. Los descendientes del hombre honrado serán bendecidos y tendrán poder en la tierra. En su casa hay abundantes riquezas y su generosidad es constante. Brilla una luz en la oscuridad para los hombres honrados, para el que es compasivo, clemente y justo. El hombre de bien presta con generosidad y maneja con honra de sus negocios. Por eso jamás llegará a caer. Salmo 112. 1 al 6. Salmo de David. Padre Dios, gracias por un día más. Te doy infinitas gracias por la dicha de finalizar un nuevo día. Un día en el que tuve la oportunidad de ver la luz del sol, de respirar, de escuchar y de gozarme en tu bondad con todo cuanto me permitiste vivir. Gracias, mi Dios, gracias por ese amor que me sostiene. Aquí me presento ante ti, amado Señor, ante todo. A decirte que me arrepiento por lo que hoy sucedió, con lo que no te agradé. A pedirte perdón, Señor, por mi poca fe. A pedirte, Señor, perdón por mi poca paciencia. A pedirte perdón por mis duras palabras. Perdón, Señor, porque hice el mal que no quieres y dejé de hacer el bien que esperabas. Perdóname, Señor, te presento mi corazón arrepentido. Te presento mi corazón sediento de ti. Me envía, Padre de la gloria, tu santo espíritu. Aquí, Señor, ahora que este día termina. Que el bullicio del mundo ha cesado y donde ya muchos duermen. Yo estoy lleno de alegría de poder encontrarme contigo una noche más. Para sentir tu presencia, para llenarme de tu gozo. Señor, Señor amado, en esta santa y bendita noche me pongo de nuevo en tu presencia porque quiero alabarte. Quiero bendecirte y glorificarte. Quiero consagrarme absolutamente a ti. Cuerpo y alma me diste y hoy los presento ante tu divina presencia. Te pertenezco, mi Señor. Señor, gracias porque me escuchas. Gracias porque te dignas acercarte a nosotros. Porque no nos exiges día ni hora. Porque no limitas el tiempo ni limitas los perdones. Porque hoy me has dado las fuerzas necesarias para llegar hasta esta hora. Gracias por tu bondad. Gracias porque me has acompañado, Señor. Yo te entrego mi vida. Tú, Dios del amor y de la misericordia insondable. Mi vida la consagro del todo a ti. Y suplicante te digo, mantén mis fuerzas, derrama sabiduría y guíame por caminos de paz. Venga a vivir a mi lado, llena mi corazón de ti y enséñame a asumir con confianza y responsabilidad cada una de mis acciones en la vida. Dame la valentía para no caer ante los momentos difíciles. Tiendeme tu mano, Señor, cuando me veas vacilante a punto de caer. Tú eres mi refugio. Tú eres quien me protege y me libera de la adversidad. Tú me llenas de esperanza de que esos días llenos de luz y brillantes volverán a mi vida. Porque contigo, Señor, se disipan las tinieblas que desaparecen los miedos. Amadísimo Dios, Rey de mi alma, de mi mente y de mi corazón, elevo mis brazos al cielo, Señor, para alabarte. Recibe en este momento toda la gloria y todo el honor que como mi Dios y Creador eres, Señor del cielo y de la tierra y de todo cuanto existe, alabado seas, porque tú, Señor, nos amas, porque te dejas sentir en nuestra vida, porque tu palabra nos alimenta y tu voluntad siempre está disponible para guiar nuestros corazones e iluminar nuestro camino. Te abro mi corazón para que lo llenes de ti, de tu amor, de tu presencia, de tu divinidad. Yo creo en ti, amado Padre, y creo que Jesucristo, nuestro Salvador, es tu Hijo, el Mesías que anunciaron los profetas. Tengo la certeza de que me amas, de que me acompañas siempre, de que no te apartas de mi lado, de que eres tú quien me habla, quien me guía, y me escuchas cuando suplico tu ayuda, cuando clamo tu bendición, cuando ruego tu perdón. Quiero acostarme en paz y dormir tranquilo. Quiero despertar confiado y lleno de paz, porque tú estás a mi lado y me sostienes. Contigo nada temo, mi Dios. Tú eres mi Dios, mi refugio, mi Todopoderoso, mi Pastor, el que me guía, el que me conduce por verdes pastos y aguas frescas. Tú diriges mis pasos y con tu mano poderosa me levantas de los abismos. Señor, instruyeme, derrama tus dones sobre mí. Dame la alegría de poder amar. Dame la capacidad, Señor, de atender el llamado que me haces para poder cumplir con tu ley. Esa ley del amor con la que seremos juzgados, esa que Jesús nos ha dejado. Yo quiero escucharte en todo momento. Quiero, Señor, escuchar a los que sufren y pedirte por ellos. Dame la sabiduría para poder expresar con mis palabras tu amor, tu verdad. Ayúdame a entender esas situaciones que vivo y que tanto me preocupan. Ayúdame, Señor, a vivir confiado. Y creer que verdaderamente en medio de la tempestad tú eres mi guía, tú eres mi escudo, tú eres mi protector. Ayúdame. Tomado de tu brazo poderoso a continuar, ilumina, Señor, mi entendimiento. Dame la sabiduría para poder encontrar una salida. tómame, Señor, y ayúdame cada día a poder perseverar en el amor, a estar cada día más cerca de ti. Gracias porque me amas y lo creo. Gracias por tu insondable amor que me llena y me da paz. Señor, camina conmigo. Ven, Señor, y que tu mano extendida a mí me sostenga. Ayúdame a ver la vida con alegría. Que puedas, Señor, vivir confiado de tu omnipotencia. Eres tú quien me acompaña en todo momento y a donde vaya tú estás conmigo y sé que pase lo que pase no me abandonarás. Por eso, antes de dormir, quiero gozarme en tu presencia. Gracias porque te has fijado en mí, porque me has permitido encontrarte en todos los momentos de mi vida. Gracias por tu gracia, porque gracias a ella he sido capaz de soportar las tentaciones. he podido perseverar por tu amor. Ponde tu paz en mi corazón. Da mi discernimiento para no ser confundido, para luchar de tu mano y salir victorioso. En este momento te ruego, déjame sentir amado por ti. Déjame sentir que soy importante para ti. Déjame sentir que estás obrando en mi favor. Que yo pueda sentir tu presencia a lo largo de mi vida y es lo mejor que me puede suceder. Déjame sentirte a mi lado. Reina en mi corazón. Dame la paz, mi Dios. Te amo. Confío en ti. Quiero dormir seguro en tus brazos. Quiero, Señor, vivir confiado en tu omnipotencia. Te alabo, mi Dios. en tus manos deposito mi fatiga, mi cansancio, mis luchas. Te doy gracias por mis alegrías. Te doy gracias por los momentos difíciles y de desencantos. no quiero, Señor, no quiero volver a dudar. Te pido perdón por mi poca fe. Envía a tus ángeles, Señor, a que me cuiden. Envía a tus ángeles a que me custodien. Envía a tus ángeles, eterno Señor. Ven a mi vida. Oh, amado Señor, toma mis pensamientos y dame la paz que necesito en esta noche y en cada instante de mi vida. Señor, las angustias, los miedos, la duda, las pruebas, las necesidades, el desamor, la traición, el desprecio, la maldad, me roban la paz. Me han robado hasta el sueño, Señor. No permitas que me roben la esperanza. Confío en Ti, amado Dios. Tú eres mi buen pastor. Junto a Ti nada me faltará. No permitas que jamás me aparte de Ti. En esta noche creo que estás aquí conmigo. Dame la tranquilidad. Toma control de mi mente. Apacigua mi corazón angustiado. Domina los pensamientos que se empeñan en perturbarme la paz y la alegría. Que nunca dude que Tu presencia me basta, que Tu gracia me basta para mantenerme en paz. Te ruego a mi Señor que Tu serenidad me envuelva en esta noche y en cada instante de mi vida. Protege a los míos. Protege mis sueños y mis anhelos. Mira a este mundo con compasión, Dios. Mira cuánta indiferencia ante el dolor del que sufre. Hoy quiero pedirte por los que lloran, por los que no tienen que comer, por los que no tienen, Señor, ni el amor, ni la fe, ni la paciencia para enfrentar la vida. Te pido, Señor, por los más desesperados. Te pido por los más angustiados. Te pido, mi Señor, por las familias acechadas por el mismo Satanás y sus demonios. Que Tu, Señor, sepas reprender a los perversos malvados. Padre Dios, os ruego que con Tu poder alejes todo mal de mi alrededor, de mi familia, de mis planes, de mi corazón, de mi mente, de mis proyectos. Aparta todo peligro, Señor. Aparta de mi camino a esos lobos disfrazados de oveja. Que todo mal se ha desvanecido en el santo nombre de Jesús. Te pido, amado Señor, que desaliento mi espíritu. Sopla sobre mí. Dame vigor, dame fuerzas nuevas. Pon en mí un entusiasmo de vivir. Déjame descansar en Ti. Todas mis preocupaciones, Señor, te las entrego en este momento. ven, amado Dios, ven a darme un sueño tranquilo y reparador. Gracias porque sé que me escuchas. Señor, eres Dios de mi vida. Eres Dios de mi corazón, de mi cuerpo y de mi alma, de mis pensamientos. y eres Tú quien me da la luz que necesito. Eres Tú quien me concede la serenidad y la calma en los momentos de angustia. gracias. Quiero darte una vez más porque has estado con mi familia. Gracias a Ti podemos permanecer unidos. Y en esas familias, Señor, donde hay tempestades, discordias y divisiones, que Tu brazo poderoso bendiga, libere, santifique y proteja. Señor, nadie como Tú mi Dios para devolvernos la paz. Eres el que siempre nos da todo lo que necesitamos. Contigo, Señor, tenemos la certeza de encontrar auxilio de un Padre misericordioso que no conoce de imposibles. Contigo, Señor, encontramos refugio y fortaleza. Contigo, Señor, soy capaz de alcanzar la felicidad, tener una vida agradable. Ayúdame Tú, oh Dios de la Santa Gloria. Cada noche anhelo poder reunirme contigo y agradecerte por todo lo que haces, amadísimo y eterno Dios. Tú que nos motivas a seguir, Tú, Señor, que eres fiel, Tú, ese amigo que nunca falla, te entrego mi cansancio, te entrego mi pesar, te entrego mis planes, te entrego mi vida, mi familia, me entrego del todo a Ti. Obra maravillas en mí, haz lo que Tú quieras conmigo, porque creo en Ti, mi Dios, y confío en Ti, y por todo lo que hagas en mí, te doy gracias. Ahora, mi Dios, permíteme dormir tranquilo y dormir confiado, obra grandes maravillas en mí, Señor, y ayúdame a encontrar solución, ayúdame a encontrar la alegría de vivir. Señor, mi Dios, que Tu amor, que Tu gracia, que Tu misericordia y Tus santas bendiciones nos envuelvan siempre, que sientan sobre nosotros, que con corazón abierto, lleno de confianza en Tu bondad y en Tu misericordia, recibimos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te damos gracias. Gracias por este tiempo que nos permites compartir contigo. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gloria a Ti. Aleluya, Señor. Gloria a Ti, Señor. Amén. Amén. Amén.